Bueno, vamos a cerrar la semana con una noticia linda, muchos dicen que todas las noticias son feas. Esta es una noticia muy linda porque se realizó un atatlón solidario en la Universidad Nacional de Cuyo, más precisamente en el campo de deportes, que allí funciona la escuela de verano y los profes, junto con los chicos y otros funcionarios que también estuvieron presentes, llegaron a esta octava edición del atatlón solidario, donde cada vez van haciendo una colecta de pañales y leches. Era hasta las 13 horas. Ah, yo pensé que en la tarde se podía seguir donando. No, 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 era hasta las 13 horas, exactamente, y ya están los resultados. A ver. Pero en un ratito los vamos a contar porque la verdad que les ha ido muy bien en esta notatlón. Qué lindo, qué bueno. Vamos a contar un poco de qué se trata el evento. La gente de la Universidad Nacional de Cuyo hace este evento para recaudar leche y pañales para todo aquel que lo necesite y están destinados a las distintas áreas del Ministerio de Salud de la provincia y entonces después se reparten donde el Ministerio lo considere necesario. Pero son los centros materno-infantiles. Claro, los centros materno-infantiles, exactamente, donde se entregan toda esta cantidad de pañales y leche. Antes, vamos a escuchar la nota para ver de qué se trató más. Además, habló un representante de la Escuela Verón y también estuvo Alejandro Verón, el subsecretario de Desarrollo Social, allí en el camping de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy, sí, es en la Tratón Solidario donde toda la comunidad de la Universidad y la comunidad mendocina están invitados a participar, ya sea donando o nadando. Por cada paquete de leche que nos donan o por cada paquete de pañales que nos donan, los chicos están dispuestos a nadar 200 metros. Ya tenemos una muy buena cantidad de donaciones, así que va a haber que nadar mucho. ¿Cuántos son los chicos que están participando y de qué edades? Participan ya 600 chicos de la colonia, de 3 a 12 años los grupos regulares de colonia y el grupo de adolescentes de 13 a 17 años, que ahí son muchos chicos que están nadando, que van a estar nadando y que son los que ya iniciaron el natatlón. Así que muchos chicos y sus familias y todos los nadadores, deportistas destacados que vienen a colaborar con su nado y con su donación también. Y lo que se junte en esta oportunidad, ya sea pañales, leche en polvo, va a ser distribuido entre las familias de los chicos que asisten a los centros de desarrollo infantil. Son 39 en toda la provincia, está distribuido en todos los departamentos. Así que estamos hablando de que son alrededor de 3.000 las familias que van a poder recibir la donación que estamos recibiendo en esta oportunidad.